Andar en tren es de lo mejor, reza una antigua canción infantil. Así también lo cree Jorge González con su tema Tren al Sur. Y es que el ferrocarril tiene su encanto, pues fue el primer medio de transporte masivo terrestre a principios del siglo XIX. La historia del ferrocarril comienza en Chile en 1851 con el tren Caldera a Copiapó. Luego en 1913 se conecta a Chile por intermedio de la vía ferroviaria desde Iquique a Puerto Montt. Hoy conoceremos algunos personajes que dejaron sus vidas sobre la línea férrea en nuestra región. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz de las Sombras. Cuando llegué a Temuco eran locomotoras a vapor, entonces esas locomotoras a vapor había que limpiarla. Había que limpiar también las ruedas con mota y petróleo, limpiar las que quedaban. Generalmente las ruedas eran rojas. En mi época uno entraba, antiguamente se entraba con un limpiador, pero ya después entrábamos como aspirante. Después de aspirante pasaba a ayudante maquinista de tercera categoría, que es los patios, la arma ahora. Después a ayudante maquinista de segundo, los cargueros, trenes de carga. Y después ayudante maquinista de primera, pasajero. Y ahí empieza la carrera de funcionarios. Desde tercera, que es ayudante de patio, ayudante del maquinista. Después ayudante segunda, ayudante del maquinista en la carga. Y ahí recorríamos de Santiago Chillán, Santiago Concepción, Santiago Lajas, que hasta llegábamos de repente. De 35 arriba quedaba uno en tracción, que se llamaba el manejo de locomotoras. O sea, en la parte de locomotora, todo lo que es locomotora. Y de 35 abajo, también quedaban, pero en otros servicios. Para poder manejar un equipo de ferrocarriles, solamente tiene un sistema de aceleración y freno. El freno para el automotor, el freno completo. Y aceleración a través de puntos. Una manilla que va acelerando punto por punto, y así va creyendo velocidad. En la locomotora también, tiene una parte que ya en primera, que son 15 puntos, después pasa a segunda, un cambio como a segunda, pero todo con la mano. Nadie pide. Y así se va acelerando. El maquinita es un poco, las señoras no se son contentas porque tenemos trabajos nocturnos, tarde días, festivos, Pascua, Año Nuevo, fiestas patrias. Hay que salir con los trenes, los trenes no dejaban de circular. Todo lo que se hizo, por ejemplo, en esos años, yo mismo, en la electrificación, cuando ingresé yo en diciembre del 64, a ferrocarriles, electrificando ferrocarriles para acá. Donde todos contentos, más de 50 personas veníamos electrificando. Yo fui operario electricista y de ahí, ya con el tiempo, la máquina esa se vino acá al sur. Bueno, ahí en la Autotorre tenía cocina, baño, los casilleros, una mesa. Tenía que, es un taller, un taller eléctrico que tenía que andar. Andaba con todo el sistema de la parte eléctrica, cualquier falla que hubiera a la hora que fuera, ahí teníamos que estar nosotros. Y andar con todas las herramientas, tener un motor electrógeno, de todo. Y nos tocaba atender los accidentes, desrielos. Me tocaba a mí recorrer de aquí de Cocharca a Talaja, pero cuando había un accidente, me tocaba ir para el sur, a Concepción, para el norte, a donde hubiera un accidente. Vamos a viajar de Santiago a Temuco en 40, 45 segundos. Las estaciones. Hasta allá llegábamos nosotros con la parte de electrificación. Yo trabajé, empecé como a trabajar en la maestranza aquí como tornero mecánico. Yo hice esa locomotora, oiga, porque siempre me traía muchos recuerdos del tren chico que corría del ramal Chillán-Rocinto, que era una trocha de 60 centímetros, con locomotora a vapor. Los coches eran de madera, asientos de madera. También habían coches de primera, con buenos asientos, de cuero negro, bien asientos. Pero la mayoría eran coches de tercera clase, que ya los asientos a lo largo como una banca a los lados. Entonces uno seguía mirando nomás, un pasajero mirando al otro. Era una vida muy feliz en la maestranza. El compañerismo de todo el personal, tanto mecánico, eléctrico y tornero. Después eso ya pasó a la área privada, con capitales privados. Pero después los privados se fueron. Entonces ahí queda la estructura sola, esa es la verdad. Hay temas que los maquinistas de tren se niegan a tocar. Les cuesta mucho recordar los accidentes en donde se han visto involucrados, especialmente en los atropellos de personas en la vía férrea. Bueno, el accidente que me marcó fue el de Géneras Cruz, donde chocó el Rápido en 1024 con el nocturno que iba a Concepción. Fue un señor que venía en el equipaje. La locomotora se vino hacia atrás y el resto del tren, como que el carro del equipaje se hizo un acordeón. Entramos nosotros a ver ahí, la parte donde las cartas estaban llenas de sangre y qué sé yo, la lengua. Una persona que se tiró, nosotros veníamos avanzando en un tren de día, cerca de ella, como se composta y a partir de la persona se tiró a enfrentar el equipo del tren, la máquina. Nosotros lo atropellamos y ahí ya fue terrible. Tuvimos que parar, ir a mirar y ya no había ni una posibilidad. Hay que bajar a mirar a la persona que atropellamos para ver si está viva o no. Si está viva o con signos vitales, digamoslo así, hay que socorrerlo, llamar lo más pronto posible, si se puede tomar, se puede ir a la estación siguiente, pedir ambulancia a todos, pero hay que socorrerlo de alguna forma. En el fondo, cuando hay atropellos muy dramáticos, ves puro el resto nomás de personas, el cuerpo destrozado. Entonces, ¿qué pasa? Que en esa bajada, a la llegada de Temuco, en la mañana, un hombre, un joven de repente, aparece un joven y se tiró al tren. Y claro, a la velocidad que a uno es difícil de parar en espacios cortos. Así que ya se detuvo el tren y la ayudante a ir a ver, y claro, prácticamente, claro, trituraba totalmente porque el golpe y el movimiento, porque debajo de los coches, igual que los autos, van una serie de instrumentos. Un caso que me sorprendió, se notaba que era una persona joven. A mí me tocaron suicidas, distraídos, intentos de suicida, y incluso parábamos el tren en la salida. Saliendo ya a la estación, veíamos a la persona, estaba en medio de la línea, se querían matar, parábamos el tren porque estábamos saliendo. Vehículos, autos que pasaban despistados. Bueno, pasó una vez que se puso a correr la persona y nosotros tocamos el pito y frenamos el tren y lo alcanzamos, porque lo tomamos por una curva. Cuando de repente nos encontramos con la persona corriendo por la línea, atropellar a niños, personas, vehículos, no, sigue trabajando, sigue manejando. No le ganaron un par de días escasos, no, no, sí, no, no va. No, sí, con el automotor me tocó salir con un motor salón a Santiago, me tocó ir a hacer un reemplazo urquiente y atropellamos una citroneta con una familia dentro. Me llamó la atención que la citroneta quedó ocho pedazos y las personas casi sin ropa. Y guiaron vivos varios y otros fallecieron. Al conductor de tren, el que corta los pasajes, le interesaba la patente, el vehículo y anotar la hora. Y le dije, la patente, olvídate, la patente, ando a buscar un doctor, necesitamos que tenga los detalles. Es como si llegara a Carabineros. ¿Qué es lo que le interesa a Carabineros? El nombre de las personas. A qué hora fue el accidente, la patente, cada uno tiene que hacerlo cada uno. A nosotros no nos interesan los heridos. Atropello nunca me encontré durante el tiempo que yo salí, pero sí me acuerdo que en una oportunidad, nosotros, fue en tiempo de invierno, nosotros revisando un tren con otro compañero en la noche, eran como las 3 de la mañana, estaba lloviendo y venía debajo de un carro, vimos a una persona que sí venía, venía, fallecía, por lo que, venía colgando del carro allá, seguramente quiso subirse al carro y este no pudo trepar. Y en el fondo se lo tragó el tren y quedó colocando, y ya estaba fallecido ya. Porque nosotros teníamos que esperar el tren, si venía de Chihuayante, teníamos que esperarlo a la entrada de los andenes, para que ir alumbrando con linternas, para ver si efectivamente venía algo a la racha, un varillaje, esa era la función, varillaje, pero en ese momento, cuando vimos que pasó algo, no era un varillaje que venía, en el fondo era un cuerpo de una persona que venía, fallecía. Y finalmente nunca se supo quién era la persona, pero si era una persona joven, entonces se denomina como que era un NN, porque por la hora nadie supo en qué momento quiso subirse al tren. Venía cortado, bueno, y lo que más a mí me causó, no sé, la impresión de verlo, y no sé si será porque se desangró, pero venía, era ver algo, un papel blanco, no tenía color en nada. La tragedia ocurrida en 1955, en la estación de San Bernardo, es la segunda más grande de la historia ferroviaria en Chile, obviamente después de la de Queronque, en la región de Valparaíso. En este segundo hecho, fallecieron unas 50 personas y otras 40 quedaron heridas. Desde ese minuto, muchos testigos aseguran haber escuchado y visto cosas extrañas, de carácter paranormal, en la estación de San Bernardo. Sin ir más lejos, en 2021, fue publicado un video, en donde aparece y se escucha, un supuesto tren fantasma. ¡Gracias! Yo empiezo a trabajar en la cafetería porque me gustaban mucho los trenes. Ya fui a hacer la última pasada, entre el linar y el parral, porque ya entre el linar y el parral, ya se guardan las cosas, ya uno no hace prácticamente nada. Pero yo fui un poquito, y me encontré con la señora, con las niñitas, dos niñitas. Y le pregunté a la señora si necesitaba algo, porque ya se estaba cerrando la cafetería. Me dijo, ¿me podría traer agua? Ningún problema, le dije yo. Partí a la cafetería a buscar agua, volví, andé en el vagón que estaba, y ya no había nadie. La busqué por el baño tampoco. No había absolutamente nadie. Nadie no había escuchado nada. Sí me habían escuchado, como siempre, ofrecer cosas. Y la señora que iba dos, a ver, tres asientos más atrás, le pregunté por la señora que estaba atrás. Y me dijo, no, no había nadie. también en chelinar y barral. de repente yo voy a hacerme la última vuelta, y no tenía un caballero raro, como que no encajaba. ¿Por qué? Yo le digo por qué. Porque llevaba un sombrero de copa alta. Y llevaba así, vestido muy elegante, para haber estado en el coche que estaba. Llevaba, me fijé, los zapatos se llaman polaina, ahora me acuerdo. Y le pregunté, señor, ¿necesita algo? Porque ya la cafetería se va a cerrar. Le dije, y vamos a llegar a parral. No, muy gentil, me dijo, no necesito nada. ¿Y dónde se baja? Le pregunté yo. En parral, aquí me quedo. Después yo, como me había pasado a lo de la primera vez, volví. Y no estaba. Pasamos parral, y no había nadie. Esa vía tiene muchos, muchas animitas, muchas cosas. Bueno, yo, como le explicaba, lo que más me acuerdo eran de los guardias, de que sí, dentro de la maestranza llegaba a penar, no me acuerdo el nombre en este momento, que había fallecido dentro de la maestranza. No en realidad por un accidente, sino que falleció por un, creo que fue por un ataque, un paro cardíaco. Algo le pasó y falleció, pero él estaba trabajando. Pero eso había pasado muchos años, entonces, siempre se contaba la historia de que él volvía a trabajar. Y se escuchaba cuando él caminaba y se cerraba la puerta del lugar donde él trabajaba, a todo eso. Al comenzar este reportaje pensábamos que nos íbamos a encontrar con muchas historias y relatos de carácter paranormal o misterioso de parte de los maquinistas de tren. Pero no fue así, realmente parece que existe un cierto hermetismo en las historias que ellos comentan. Pero sí creemos que les han ocurrido hechos de este tipo. ¿Usted también lo cree? Lo dejamos invitado para un nuevo episodio de La Voz de las Sombras en donde conoceremos otros aspectos de nuestra región de Ñuble tanto en el campo misterioso como patrimonial. Síganos en nuestras redes sociales. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias.